Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videoíto más de Black Clover Mobile y hoy a un video bastante importante en el cual vamos a repasar el Q&A, el preguntas y respuestas que hubo justo después con el CEO de Big Games Studio y sus colaboradores justo después de terminar el directo del día 6 de abril que vimos aquí en directo bueno, que vimos en el canal de Twitch en directo, que tenéis la reacción aquí en el canal y del cual estoy sacando bastante información y bastantes videos que veréis durante esta semana y el principio de la semana que viene de verdad que de ese directo se pueden sacar cositas bastante interesantes y sobre todo si habéis jugado a la beta, si jugasteis a la beta de Black Clover Mobile veréis que hay bastantes diferencias entre lo que pudimos jugar en la beta y lo que se ha visto en ese vídeo lo cual significa que la beta sirvió para algo, evidentemente el juego ha evolucionado en este tiempo y al final hemos tenido que esperar bastante y seguimos teniendo que esperar sobre todo los Global Players y si no, bueno, si queremos jugar a la versión de Japón aún tenemos que esperar hasta mayo, pero de verdad que se nota que ha merecido la pena el juego es espectacular. Sin embargo, como os mencionaba, hoy vengo a hablar de ese Q&A tan polémico que ha estado dando la vuelta a Twitter en estos últimos días y que tantos creadores de contenido se han dedicado a comentar y a divulgar información que no es correcta os lo digo desde aquí y me gustaría que me dijeseis en los comentarios qué información os ha llegado a vosotros porque yo, después de ver ciertas publicaciones de creadores de contenido y después de ver básicamente a nuestros leakers, entre comillas, de confianza, divulgar esta información a mí lo primero que me salió fue buscar la fuente oficial es decir, buscar este Q&A, buscar esta entrevista y ver qué es exactamente lo que se había dicho respecto a las declaraciones de Big Games Studio con la intención de ganar X cantidad de dinero al mes con el juego porque sí, yo vi esto, vi esto de parte de ciertas personas y dije oye, sí que es cierto que es relativamente preocupante vamos a mirar la fuente oficial a ver si es cierto y luego ya opinamos lo digo porque esto es algo que evidentemente como creadores de contenido sobre todo si nos interesan ciertos proyectos debemos estar más pendientes y hacer ciertas publicaciones sin haberse mirado la fuente oficial después de haber visto uno o dos tweets pues evidentemente es algo que te puede llevar por un camino erróneo como ha pasado con muchísima gente e insisto, no critico a nadie porque esto nos ha pasado a todos vemos un tweet, pensamos que es real y decimos, venga, vamos a opinar sobre esto y ya está yo evidentemente recomiendo que miremos las fuentes oficiales y que después opinemos pero insisto, nos ha pasado a todos así que yo creo que esto es algo que no pasa nada vaya, simplemente estoy yo aquí para comentaros la información 100% oficial e insisto, me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué información habéis encontrado vosotros a qué creador de contenido bueno, no hace falta que me digáis a quién pero qué creadores de contenido habéis escuchado diciendo pues que si querían ganar X cantidad de dinero al mes o si estáis encontrando por otro lado la información que os voy a contar el día de hoy como ya posteé por Twitter pero bueno, al final pues yo soy un creador entre comillas más chiquitito y pues mi voz no es tan grande como la de otras personas que sí que han estado comentando cosas malas sobre el juego respecto a esta publicación que os voy a comentar el día de hoy así que dejádmelo en los comentarios si habéis visto este tipo de información por Twitter porque me interesa bastante así que sin más, vamos al lío vamos directamente al Q&A que es evidentemente lo que nos interesa el día de hoy y simplemente mencionar, como ya sabemos que el servicio de Japón y Corea empezará en mayo mientras que como sabréis básicamente Garena está pendiente del servicio de Global y ya veremos cuándo empieza teorías, pues evidentemente no hay muchas y sobre todo las que hay no se sostienen bajo básicamente ninguna teoría real es decir, ¿cuándo saldrá la versión Global de Black Clover Mobile? pues esperamos que sea antes de junio y que a mucho tardar sea justo después de la película y iremos viendo qué pasa de momento seguimos esperando publicaciones por parte de Garena esta entrevista la sacamos por parte de This Is Game me la pasó Gancho, así que muchísimas gracias y la tenemos en la página de This Is Game la vais a tener en la descripción para que la podáis ver de forma íntegra evidentemente está en coreano pero le dais al botón de traducir y ya estaría hay bastantes preguntas, bastante interesantes voy a resumiros un poquito algunas de ellas pero evidentemente nos vamos a centrar en la más importante y la que más revuelo ha provocado en la comunidad This Is Game digamos por qué eligió la IP de Black Clover el principio de desarrollo y el tamaño de la fuerza laboral aquí nos comentan un poquito la cantidad de personas que han estado trabajando en el proyecto que realmente es bastante grande como estáis viendo por aquí contamos con una plantilla de unas 200 personas y un personal que está muy implicado en el proyecto también nos comentaban un poquito la forma que tienen de trabajar porque por norma general van trabajando todos juntos en las cosas que quieren que salgan excepcionalmente bien es decir, cuando hay algo que quieren trabajar prácticamente las 200 personas de la empresa están centrados en mejorar ese aspecto y mientras tanto van trabajando por proyectos algunas personas trabajando en ciertos aspectos del juego y otras personas trabajando en ciertos otros aspectos simplemente la forma que tenían de trabajar y aparte nos comenta el CEO de esta empresa que realmente le encanta Black Clover y que quería hacer básicamente un muy buen juego de una de sus series favoritas a mí esto personalmente me encanta cuando hay fans detrás de un proyecto de verdad que se nota muchísimo que ese proyecto por norma general está llevado con más cariño y tiene mucha más calidad esto lo pudimos ver en su momento con Seven del DC Grand Cross que para mí Ned Marble es súper fan de la serie y se nota muchísimo cuando desarrollan su juego porque de verdad que es espectacular y más allá de eso salvando las distancias evidentemente con uno de los juegos que ya sabéis que por desgracia ya ha cerrado y que para mí fue tan especial como Naruto Blazing a pesar de que cerraron y que tuvieron unos últimos meses bastante criticables para mí Gris hizo un muy buen trabajo con Naruto Ultimate Ninja Blazing y siempre lo cuidaron en exceso y hicieron cosas que tenían muchísimo sentido con la serie que es lo que a mí personalmente más me suele gustar y más suelo valorar de este tipo de jueguitos vaya que tengan algo de correlación con lo que sería el producto original en este caso la serie el manga, el anime como lo queráis ver entiendo que creó la moneda de desarrollo Bitcoin esto es una de las cosas que preocuparon en su momento y que sobre todo más me preocuparon a mí sabéis y esto lo he dicho en muchísimos directos y si no lo sabéis os lo comento por aquí yo no estoy a favor de los juegos play to earn no estoy a favor de los NFTs de criptomonedas y este tipo de cosas personalmente no me gustan que hay gente que les encanta perfecto que hay gente que gana mucho dinero con ellos perfecto a mí personalmente no me gustan creo que desvirtúan muchísimo lo que es la diversión creo que ya no te puedes divertir sin ganar dinero y personalmente los juegos play to earn prefiero dejarlos bastante de lado ya veremos en un futuro si esto cambia pero de momento por lo menos para mí es así aquí se comenta que los juegos play to earn pues evidentemente son una mecánica bastante común a día de hoy en los videojuegos y se comentaba el desarrollo de la propia moneda de la empresa según entrevistas y no estaré aquí según entrevistas Black Clover Mobile no va a tener ningún tipo de relación con esta nueva moneda con esta moneda llamada Bitcoin así que a priori y esperemos por lo menos yo espero que esto no tenga nada que ver con Black Clover Mobile ya se ha visto y ya se ha comentado en otras entrevistas que esta Bitcoin va a tener que ver con otros proyectos de Big Games Studio así que por favor por favor que no me toquen Black Clover Mobile con ningún tipo de mecánica NFT ni play to earn porque yo creo que este tipo de cosas estropean bastante los juegos insisto y acaba ocurriendo que espero que no pues nos tendremos que tragar el orgullo y seguir jugando pero como os mencionaba espero que no ocurra ¿dónde tenemos otro tipo de detalles que tengan más o menos que ver con esto? pues para quien no lo sepa en el Marvel con el juego Ni no Kuni Cross Worlds también introdujo una de estas monedas una de estas mecánicas play to earn que básicamente permitían a la gente ganar dinero jugando a su videojuego así que sin más esto nunca tocó Seven Deadly Six Grand Cross y ya veremos cómo afecta al resto de sus proyectos y personalmente espero que al igual que esa moneda de en el Marvel nunca tocó Seven Deadly Six Grand Cross que esta moneda de Big Games Studio nunca toque Black Clover Mobile así que iremos viendo no hay nada confirmado no hay nada que diga que esto va a tocar el juego así que yo por lo menos cruzo los dedos y espero que así siga siendo así que dejamos esto de lado porque ya os digo a mi el tema de las criptomonedas no me gusta nada e iremos viendo hay novelas y películas que utilizan animaciones originales cómo aparecen en el juego las historias de otras mezclas de medios esto está bastante mal traducido pero bueno y cómo manejar la historia IA después la historia IA la historia después de eso en un juego cuando el original se está completando esto hace referencia evidentemente a que la serie no ha terminado así que simplemente está en contacto con el básicamente creador de Black Clover y que evidentemente van a respetar lo que viene a ser la obra original de hecho en una pregunta un poquito más adelante nos dicen y nos hablan de lo que es el contenido original del juego sino no el contenido original de la serie cómo podría ser siempre pongo Grand Cross como ejemplo lo que serían las catástrofes o Ragnarok en Seven Deadly Six Grand Cross pues lo que podría significar una implementación de este tipo de contenido en Black Clover Mobile es decir contenido original creado para exclusivamente el juego a mí esto personalmente me parece una muy buena idea en su momento pensaba que era mala idea pero creo que mola muchísimo si tienes un universo que te gusta y unos personajes que te gustan si los juntan con básicamente más cosas y crean más cosas alrededor de su universo yo creo que a un fan personalmente le tiene que gustar siempre y cuando lo que es la historia original también la mantengas y se pueda disfrutar de una forma normal sin que sea modificada en exceso vaya de hecho pues bueno hablaban de ese contenido original también de skins que veremos un poquito más adelante y que ya tenéis un vídeo en el canal hablando sobre ello y evidentemente me parece bastante interesante el punto de vista que tiene la empresa respecto a respetar la obra original pero con intención de añadir algunos aspectos que no la modifiquen por completo vaya debe haber habido muchas cosas antes de la financiación del desarrollo pero tengo curiosidad acerca de sus sentimientos con este tiempo aquí nos comentan bastante chapa la verdad pero bueno simplemente os voy a dejar lo que viene a ser la entrevista en la descripción y si queréis echarle un ojo y verla toda íntegra pues la vais a ver vamos a pasarnos esta pregunta porque dice muchísimas cosas que son interesantes pero que no es el objetivo principal del vídeo así que insisto si queréis ver la entrevista íntegra la tenéis en la descripción y nos vamos a pasar ya con el apartado principal de lo que vendría a ser la entrevista y lo que más revuelo ha provocado esta respuesta en la cual o esta pregunta en la cual les preguntaban ¿cuál es el objetivo principal de ventas? ¿no? el objetivo al que quieren llegar a la hora de generar billetes pues bueno esta es la respuesta y os voy a comentar lo que se ha estado comentando por Twitter estos días porque la verdad es que no tiene nada que ver con la realidad la situación económica actual no es buena pero el objetivo es contribuir al PIB que es básicamente ayudar a Corea ellos lo que quieren es según la entrevista ayudar a su país a que progrese esto no sé hasta qué punto es bienquerismo o simplemente son muy patriotas en Corea la verdad es que no lo sé si alguien interesado y que sepa mucho de este tipo de cosas me lo puede dejar en los comentarios como curiosidad pero lo siguiente es lo importante vaya no puedo hablar sobre las ventas objetivo internas exactas lo voy a remarcar ¿vale? no puedo hablar sobre el objetivo de ventas internas exactas pero en broma quiero ganar alrededor de 100.000 millones en ventas mensuales puedes pensar que es extraño pero sería un buen objetivo sería bueno si lo consideras una aspiración ¿vale? vamos a remarcar este apartado porque precisamente por este apartado se han vuelto locas muchísimas personas lo primero aquí dicen 100.000 millones y evidentemente están hablando de la moneda coreana 100.000 millones pasados a dólares serían lo que se ha estado comentando por Twitter ¿no? 70 millones de dólares mensuales y esto es lo que he estado comentando muchísima gente madre mía planean ganar esto pero si esto no lo gana ni Genshin Impact que es un juego que lo está petando que no sé qué que no sé más cómo planean ganar esto ya veréis cuando no lo ganen lo que van a hacer que si cierran que si suben los precios que si meten más micropagos que si no sé qué importante ¿vale? vamos a leer con detenimiento por favor que esto es bastante importante ¿no? no puedo hablar sobre las ventas objetivo internas exactas es decir no lo va a comentar no lo va a decir evidentemente eso está pues por contrato o simplemente por confidencialidad no lo va a decir no va a decir cuánto espera ganar y luego en broma como podría pasar con cualquier tipo de entrevistador o con cualquier tipo de entrevista el tío dice bueno pero si puedo ganar 100 millones de dólares al mes pues evidentemente estaría bastante bien ¿no? y esto es lo que ha vuelto loca a tantísima gente que no se ha molestado en buscar la fuente oficial y que ha visto cuatro tweets y se ha puesto a comentar como loca e insisto tampoco voy a criticar a nadie porque esto le ha pasado a muchísima gente pero como estoy pendiente de este proyecto y evidentemente quiero que salga bien pues oye yo prefiero que cuando se hable de este juego y cuando se hable de este proyecto por lo menos que se digan las cosas con algo de contexto y con algo de veracidad ya os digo yo que lo que se estaba comentando es falso esta declaración es de broma como estáis viendo por aquí lo digo porque en las publicaciones en las que la mayoría de gente se ha basado que siempre lo digo en este caso pues de nuestros leques de confianza de Kaku de Dean y demás en la publicación de Kaku en ningún momento mencionaba este paréntesis que pone en broma y que en ningún momento decía que no pueden compartir los objetivos de venta con básicamente el entrevistador entonces si si una persona que por norma general te está dando información del juego te da que quieren ganar 100 millones de dólares al mes bueno de dólares no de wones o como se llame la moneda coreana que se traduce en 70 millones de dólares al mes y tú lo ves pues evidentemente piensas que es real es lo que pasa que si omites esto y si omites esto que por mucho que esté en paréntesis no significa que no existe pues sí parece algo una noticia bastante preocupante pero es que si pones el contexto real si das la información real evidentemente las cosas cambian bastante vaya así que sin más no os preocupéis el juego evidentemente planea ganar dinero es una empresa quiere ganar dinero pero no os preocupéis porque eso que se ha estado diciendo por ahí es falso de verdad no os creéis las cosas de golpe yo evidentemente voy a mirar por mí y os voy a decir que os suscribáis al canal que aquí vais a tener toda la información verídica 100% y evidentemente podéis hacer lo que queráis podéis seguir a quien queráis y podéis escuchar las declaraciones de quien queráis pero ya os digo yo que aquí por lo menos vais a tener la información verídica y contrastada con las fuentes oficiales vaya así que si os queréis suscribir de verdad que os lo agradecería porque para leer lo que hay que leer por ahí de verdad que hay gente que no se no se preocupa por mirar las fuentes oficiales y ni siquiera por traducirlas correctamente vaya así que sin más respecto al resto de la entrevista nos decían un poco sobre lo que tenía que ver con la IP original si correcto lo que ay 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 esto es lo más interesante esto es lo más interesante los gráficos son magníficos estáis preparando una versión para PC por separado y me preocupa mucho si el proceso de revisión y colaboración se puede realizar sin ningún problema para los juegos basados en la IP original esto es lo más importante vaya gente la versión para PC está bajo consideración y según otras fuentes que no tengo de todo claro cuáles son aquí así que tampoco las voy a citar ni voy a decir que son verídicas esto es bastante cierto y que está planeado el llevarse a cabo no en etapas iniciales del juego ya sabéis cómo va esto al principio el juego pues tiene que generar sobre todo billete y sí descargando desde un propio launcher y tal pues van a ganar dinero pero con lo que vendría a ser descargas de Google Play y de iOS pues van a ganar seguramente bastante más pasta con lo cual esto no va a estar de salida pero el launcher de PC el juego en PC existirá y de hecho también se comenta que podría estar incluso para plataformas como Steam y también Playstation y Xbox cosa que me extrañaría bastante la verdad no es que me extrañe no es la primera vez que pasaría esto para un videojuego de este estilo como por ejemplo podría ser Yu-Gi-Oh! Duel Links o Bleach Brave Souls así que personalmente espero que ocurra pero eso sí que no está confirmado mientras que la versión de PC ya está prácticamente confirmada por los propios desarrolladores y realmente la última pregunta interesante es esta que está diciendo por aquí insisto si queréis ver toda la entrevista la tenéis abajo en la descripción pero la última pregunta que voy a comentar es esta de por aquí hicisteis una prueba global ¿qué tipo de retroalimentación hubo y cómo la reflejasteis? ya sabéis que hubo una beta en todo el mundo y evidentemente antes hubo más betas pero la beta que hubo en todo el mundo fue muy buena y la mayoría de la gente tuvo un feedback espectacular y es que como ya os dije el juego parecía ya cuando probamos el juego en la beta en su momento que estaba para salir o sea el juego en una beta era mejor que muchísimos juegos que a día de hoy yo he probado y he jugado aquí nos comentan que para ser honesto se sorprendieron con los resultados de la prueba las calificaciones salieron muy bien mirando estos resultados pensaron que incluso había un problema con la herramienta que grababa los indicadores es decir todas las opiniones eran tan buenas que pensaron que había un error que a lo mejor no podían comentar de forma errónea o de forma negativa y pensaban que realmente había un error pero sí ya os lo dije en su momento el juego es espectacular y evidentemente las reacciones de la gente fueron acorde a la calidad del juego que es increíble finalmente nos hablan un poquito de Garena Garena quien estaba al cargo del servicio global contó una historia similar es decir que están encantados con la opinión de la gente respecto al juego y respecto a básicamente la beta entonces bastante genial hubo muchas reacciones positivas a la dirección la optimización y la fiebre baja que esto de la fiebre baja está bastante mal traducido y no sé exactamente lo que quiere decir y la optimización funcionó muy duro que es básicamente que el juego funcionó de locos o sea espectacular evidentemente había fallos mínimos fallos básicos pero bueno es totalmente normal por supuesto no nos detenemos aquí y hacemos nuestro mejor esfuerzo en cuanto a la evolución que faltaba había partes que no estaban satisfechas con alguna de las funciones convenientes y algunos sistemas en batalla evidentemente había feedback y esto es algo que se llevó a cabo y que se estudió y hubieron cambios al respecto ya hemos visto algunos cambios dentro de los propios vídeos del juego y los veremos más adelante seguro estamos trabajando en las correcciones antes del lanzamiento oficial que recordad es en mayo así que sin más dejando un poco el resto de preguntas de lado vais a tener la esta en la descripción la entrevista así que las podéis ver relación con Perlavis el tema del contenido original el tema de las skins y demás y esto no sé exactamente qué es lo del BM no sé qué es esto exactamente pero había cosas muy interesantes sí, esta pregunta también era interesante porque ya os lo comenté en su momento los personajes independientemente de la rareza que sea su rareza base que están personajes R, SR y SSR todos esos personajes escalan a rareza legendary rare es decir legendarios personajes legendarios aquí nos comentan algo bastante interesante porque en la beta subir a los personajes a LR que es la rareza más alta no costaba ningún tipo de recurso y utilizaba una especie de dupes del personaje pero que eran totalmente farmeables así que simplemente mencionar que según estas declaraciones eso va a mantenerse de esa misma manera cosa que nosotros pensábamos que no era así en plan de bueno pero es que para subir al personaje necesito dupes y los dupes me los están regalando por usar al personaje entonces era un poco extraño es como no hacen falta dupes para este juego bueno pues parece que va a seguir siendo así que la mecánica de dupes es entre comillas un poco irrelevante mientras que los dupes que sí que van a importar van a ser los dupes de las cartas que ya os explicaré más adelante cómo funcionan así que nada más por aquí me voy a despedir espero que os guste muchísimo el vídeo que os haya gustado y recordad que si queréis información verídica no os creáis lo primero que veáis por twitter y bueno seguid a fuentes que por lo menos se molesten en enseñaros lo que es el fragmento original de dónde están sacando la información para que luego ya vosotros y vosotras podáis decir bueno esto es cierto o esto no es cierto vaya así que nada más espero que te haya gustado mucho el vídeo si ha sido así suscríbete al canal de verdad que lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo adiós ¡Suscríbete al canal!